Varios colectivos republicanos preparan una primavera de 2020 caliente contra la monarquía española. Uno de los ejes sobre los que pivotará esta hoja de ruta contra Felipe V pasará por la organización de varias consultas populares para que la ciudadanía elija la forma del Estado que impera en España. El pasado 19 de octubre en Madrid varias organizaciones republicanos constituyeron la Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República. El plan de esta organización es convocar una consulta democrática no vinculante. La Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República se está organizando en cuatro áreas de trabajo a nivel interno, llamamiento y extensión, organización y logística, reglas y asuntos legales, y difusión y comunicación. Este organismo ha explicado que ha fijado la consulta en el conjunto del Estado para el 9 de mayo de 2020. La cita comenzará a prepararse en la próxima reunión de la Plataforma, que se celebrará el próximo 18 de enero en Toledo. La Plataforma explica sus intenciones. El citado movimiento asegura que la consulta es una vía importante de expresión y participación ciudadana sobre una cuestión de máxima importancia en cualquier democracia, la forma de Estado. Cuestión sobre la que la ciudadanía no ha podido pronunciarse ni decidir en ningún momento, ni en la llamada transición democrática ni posteriormente. La intención de este grupo es comenzar a sumar a algunas fuerzas políticas y colectivos. Izquierda Unida, la organización representada en el Congreso más proclive a este tipo de iniciativas, todavía no se ha pronunciado sobre su apoyar a la votación. El dossier. Luis María Anson, monárquico y experto en detectar conspiraciones, aseguraba en el mundo que como el rey es el eje del sistema de la transición, un sector de la izquierda española está almacenando datos para generar un gran escándalo económico en torno a Juan Carlos I., con el fin de fragilizar la estabilidad de Felipe V. Miguel Ángel Mellado explica en El Español que circula en determinados medios que se prepara un gran escándalo económico dirigido a deteriorar más aún el andamiaje constitucional de 1978, con la monarquía como objetivo principal de los zapadores dinamiteros. Y asegura que la clave del dossier está en las importaciones de petróleo realizadas por España a finales de los años 70 y durante la década de los 80, gracias a la relación del anterior jefe del estado con el hermano árabe, la familia real saudí. Por aquí también podría saltar el escándalo del que se oyen ecos del RUNRUN. Mellado dice que hay demasiadas copias de las llaves del arcón con los oscuros secretos económicos del anterior rey. Por todo esto, hay expertos que, en privado, comentan que Felipe V. haría bien en renunciar ante notario, por anticipado, a lo que le corresponda del testamento de su padre. Los periodistas supuestamente monárquicos cargan contra Felipe V. Algunos periodistas considerados como cercanos a la monarquía no se están cortando contra Felipe V. Especialmente beligerante, desde hace tiempo, se muestra Jaime Peña Fiel, que asegura que el rey es un hombre que está seriamente dominado por su mujer y tiene miedo de que ella salte. Marius Carol reconocía hace unos días que le afeó a Felipe V. su declaración sobre Cataluña, le dije tan respetuosamente como supe que me había quedado muy frío. Que era un discurso muy poco empático, creo que muchos catalanes que no somos independentistas nos quedamos muy fríos, con la sensación de no sentirnos más acompañados. El director de La Vanguardia deja claro que Felipe V pensó aquel día en el resto del estado, yo creo que aquel discurso iba dirigido más a las personas que viven fuera de Cataluña que a los ciudadanos de Cataluña y yo creo que faltó empatía. El dardo del NIT. Especialmente sensible es zarzuela hacia los artículos que se publican fuera de nuestras fronteras y muy llamativo fue el dardo del año pasado que les arreó de New York Times. Ni las tradiciones monárquicas ni la atención educativa que reciben los herederos garantizan que el cargo pase siempre a una persona con suficiente capacidad intelectual o moral. Lo contrario es más probable, que el trono sea ocupado, tarde o temprano, por alguien incompetente o corrupto. El emblemático periódico aseguró que parte de la sociedad ve las consultas como un ataque al corazón del estado español. En realidad, harían bien en aceptar el envite, la monarquía necesita un referéndum para garantizar su continuidad a largo plazo y renovar su legitimidad democrática. Y aconsejó a la familia real que evite el hermetismo que promueve su entorno más conservador y reanudando el impulso reformista de sus comienzos, abrazando incluso la idea de que al final su futuro sea decidido en un referéndum. Operación Borrell Felipe dice juega el trono y España acabar en un reino de taifas anticlerical. Y Pablo Casado juega a la ruleta rusa, al final, nos salvarán los separatistas, piensan. ¿Y si no lo hacen? Señores, hemos entrado en una semana decisiva, esta que comienza el lunes 9 y termina el domingo 16. La semana próxima se sabrá si es posible la Operación Borrell, alentada, en primer lugar, por Felipe González y otros varones del PSOE. Como Alfonso Guerra siempre por Libre o Rodríguez y Barra, junto a Emiliano García Pecho el propio no veterano José Luis Ábalos, asustado ante la obsesión de Pedro Sánchez de mantenerse en la Moncloa a cualquier precio. En resumen, esta es la semana en la que Felipe V se juega el trono y en la que España se juega a terminar en un reino de taifas anticlerical, ferozmente cristófobo, pues es el anticristianismo, como ya hemos repetido en hispanidad. Lo único que une a fuerzas tan dispares como los independentismos burgueses catalán y vasco con los leninistas de Pablo Iglesias o con el PSOE de Pedro Sánchez, su cristofobia latente o explícita, según convenga. Así que Felipe V se juega el trono y España se juega mucho más, si Sánchez consigue su frente popular el país estará abocado al enfrentamiento civil y al caos social. Es curioso que se diga que el rey puede perder su cargo si no encarga a Sánchez la formación de gobierno. Es justo al revés. Insisto, la operación Borrell, más que en encargar a Pepe Borrell la formación de gobierno para reformar la constitución y hacerla más centralista, con un pacto PP-PSOE, consistía en amenazar a Sánchez con hacerlo. Simplemente, se trataba de impedir que el ególatra que ahora preside el país se lanzara al memorial del Frente Popular que, a partir de 1935, nos llevó de cabeza hasta la guerra civil de 1936. Y que también estaba formado por las mismas fuerzas que ahora Sánchez, aprendiste brujo, pretende poner en movimiento, socialistas, comunistas y separatistas. Mientras, desde el PP, un vacilante Pablo Casado juega a la ruleta rusa, al final, nos salvarán los separatistas, debe pensar, porque exigirán demasiado, como el pasado verano y Sánchez tendrá que dar marcha atrás. ¿Y si no lo hacen? Porque todo indica que el pacto, a pesar de los aspavientos de Gabriel Rufián, está próximo. Pero Casado es así. De postre, Sánchez acabará fagocitado por Podemos y los nacionalistas. A los socialistas siempre les ocurre lo mismo cuando pactan con los comunistas. Resulta curioso que se diga que el rey puede perder su cargo si opta por la operación Borrell y no encarga a Sánchez la formación de gobierno ni tan siquiera intenta matizárselo. Es justo al revés. El objetivo de Podemitas y nacionalistas es la I.I. República. Despertar